Se espera que por lo menos 100 atletas entre mujeres y hombres tomen parte de esta competencia que arrancará a las 8 de la mañana este jueves, aprovechando las instalaciones del Polideportivo de Pérez Celedón. La final regional de pista y campo categoría C, vamos con un evento nuevo para muchos de nosotros, pero en realidad porque ahora se hace a través de pruebas que es por grupos. Entonces un estudiante se inscribe por ejemplo en un grupo y ese grupo tiene cierta cantidad de pruebas que el estudiante tiene que cumplir y dependiendo de sus marcas así va a ser la puntuación que va obteniendo por cada prueba. Entonces es algo que ya se está trabajando a nivel centroamericano, que también la Federación Costa Vicente de Atletismo ya lo está trabajando de alguna forma, creo que en Juegos Nacionales trabajó por ahí con ese formato y bueno, entonces ahora nos corresponde a nosotros en el programa de Juegos Estudiantiles comenzar a ir metiéndole eso a los estudiantes y también ir conociendo un poco de qué se trata el formato. Se espera un buen nivel dentro de esta competencia que reúne a representantes de todo nuestro cantón. Fieras que un aproximado creo que tal vez 100 participantes, poco menos, no hay tantos por ser algo relativamente nuevo y en un año en que definitivamente no hemos podido capacitar a los docentes creo que eso ha sumado para que la participación se los baje, por lo menos en eso porque en realidad ocupábamos capacitar al docente, pero este año por directrices superiores no se ha podido dar el espacio de capacitación, entonces hemos tenido que asumir ahí con lo poquito y entre todos tratando de ayudarnos para ir clarificando algunos aspectos que a veces nos llevan a confusión pero bueno, por lo menos un poco menos de 100 atletas vamos a tener por acá. Esto es parte del programa 2023 de Juegos Deportivos Estudiantiles.